Gutiérrez y Quintero polemisan por deterioro en Medellín. Alcalde de la capital antioqueña aseguró que desde el primer día de gobierno venimos poniendo la casa en orden. Las denuncias por el deterioro de Medellín han salpicado al nuevo alcalde de la ciudad, Federico Pico Gutiérrez, a quien acusan de no hacer lo suficiente pese a tener menos de un mes en el cargo por cambiar la cara de la capital antioqueña. Una de las voces más críticas al trabajo de Gutiérrez ha sido el exmandatario Daniel Quintero que, como se sabe, no culminó su mandato en Medellín, ya que renunció en octubre de 2023 para presuntamente apoyar la candidatura de Juan Carlos Upegui en la urbe. Así arrancó el desgobierno de Pico, armó un gabinete elitista, ineficiente y al que no le duele la gente. La ciudad está nadando en basuras. Se dispararon los atracos. Anunció que cobrará lo que nosotros congelamos en la tarifa de servicios públicos, apuntó el político antioqueño. Agregó que mientras tanto pagó mil millones en despidos injustificados en EPM y renovaron los derechos a la oposición en el Consejo, y están tratando de sacar a Opegui con la Procuraduría para que no les haga control político. Por su parte, Gutiérrez ha defendido su gestión. En este momento estamos realizando una limpieza del sector. Vamos a mantener limpia y bonita la ciudad entre todos. Nuestro equipo de en varias grupos lleva haciendo un gran esfuerzo durante estos 15 días para poner en orden lo que recibimos, dijo. Además, respondió a la Clínica Medellín la denuncia de basura frente a su fachada, asegurando que procederían de inmediato a retirar los desechos. Hemos recibido a Medellín en un gran deterioro físico y social. Desde el primer día de gobierno venimos poniendo la casa en orden. Recoger la basura y solucionar el abandono de cuatro años requerirá varios días. Qué bueno ver que la ciudadanía no se acostumbra a ver sucia su ciudad, indicó.